Inicia el combate Se me acampan en este primer asalto y se me ha pegado en frente a Luis González de México. El varado de la chaneta azul. Guante flaco, más fácil. El mexicano con guante en marido. Hay un mexicano en la derecha. Ataca a Ramírez. El primer enemigo. El favorito realmente para ganar el creador de Cana Bense. Un boxeador a la medida. Ha dado mucha experiencia en el boxeador. No es nada perfecto. El primer boxeador ya es. Con experiencia. Si quiere, resuelve este el primer. Los bajamos bien. Los mexicanos más altos pero en el caso. El pesa menos en la ceremonia y el pesa menos. El último enemigo viene atacando. El mejor. El enemigo viene atacando. El mejor. 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 y en Rene seguramente va a querer definir que este es el primero santo final Rene, en el zapado ahí esperando una oportunidad para atacar, tiene un gancho de pierna y otra vez abajo, esto se va a pagar por eso obviamente hay mucha superioridad, decíamos, son peleas demasiado obvias que van a ganar con claridad el peleón de Perón viene atacando, atacando insistentemente el peleón de Perón ahora tiene nuevamente la bomba segundo caído pero esta no solamente historia contundente como se esperaba, primer asalto no estaba terminando la vida dos caídas del mexicano y aquí ya se acabó la pelea dos caos en el primer asalto hoy hay que ser muy muy estudioso del boxeo un erudito del boxeo para saber que esta pelea va a durar todo historia contundente del Perón Peragüense que pelea y pelea abajo de la bandera del boxeo de ProMotion una una pelea que se una firma que se funcionó hace algunos años que es con la mano del boxeo de ProMotion de ProMotion ¡Gracias! ¡Gracias! No caos en el primer asalto Regresamos dentro del fongo con la pelea de Felipe Alvarado frente al mexicano Reuters